Bien, Misiones, otra de las provincias que también enfocó, hoy digamos las noticias son en Córdoba porque está mi ley, pero también Misiones chicos, hace nueve días de la protesta policial que no, por lo menos no se vislumbra ninguna solución. El conflicto es con todos los gremios, ayer hubo incidentes, antes de ayer con los docentes también. Allí está nuestro compañero Martín González, colega mía de excelencia Martín, que hace las mejores coberturas y gracias que nos estás atendiendo porque sabemos que estás en pleno trabajo. ¿Cómo te va Martín? ¿Cómo estás Lore? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Buen día. Bien, intrigados, por eso queríamos hablar con vos porque haces un buen retrato de qué está pasando en Misiones. Bueno, está bien lo que estás diciendo, intrigados, porque recién hablé con los dos voceros policiales que tienen la protesta con Amarillo y con Palavecino y ellos también están intrigados. O en realidad expectantes o ahí viendo qué es lo que ocurre después de que ayer y antes de ayer la situación muy tensa que se vivió durante la primera semana de protesta, con discursos cargados, con situaciones en las que había amenazas de un lado y del otro, del lado de la policía de prender fuego a la provincia, del lado del gobierno provincial de echar a todos los policías, en las últimas 48 horas se había ido de alguna manera bajando el tono en el que se llevó adelante la discusión y ayer sorprendieron los voceros, sorprendió a Amarillo al decir que le iban a hacer una contrapropuesta al gobierno, que lo que buscaban ellos era acercar posiciones y ver si en eso de acercar posiciones se encontraban un punto medio que desarmara el problema y que terminara con la protesta. Hicieron una propuesta, ellos no dejaron trascender hasta donde la policía se bajaba de ese 100% que pedían de aumento y a partir de ese momento no hubo más contacto entre el gobierno provincial y la policía. Los policías, como te imaginas, se están esperando algún tipo de respuesta del gobierno a esa especie de contrapropuesta que ellos hicieron, pero hasta acá, a esta hora, a las doce y media del mediodía del sábado, el gobierno provincial no los llamó nuevamente a sentarse a negociar. Martín, vos tenés experiencia en este tipo de situaciones. Creo que uno de los acuartelamientos de la policía que más sacudió al país fue la provincia de Córdoba, si no me equivoco, pero ocurrió en varias provincias. Sabemos que ya se están acercando a misiones ex-policías retirados de Chaco, de Corrientes, porque en general los que alzan la voz son retirados porque tienen miedo de la continuidad laboral de los que están en ejercicio y protestan. Ahora, ¿vos ves algún tipo de solución? ¿Ves que están cerrados y que esto puede llegar a, no me gusta ni decirlo, pero puede llegar a implicar algún tipo de pedido de intervención del gobierno nacional, como ocurrió en otras provincias? Esto es intuición, no es información, porque vos me estás pidiendo que yo te cuente lo que yo intuyo, lo que uno olfatea. Yo quiero tu olfato, exacto. Bueno, acá se sumaron dos cosas. Los docentes de la provincia están de paro desde los primeros días del mes de mayo. Sí. Y era una escala de problemas bien provincial. No había trascendido a nivel nacional. Cuando se lleva adelante esta protesta de policías que el tema se transforma en un tema nacional, se pegan los dos focos de conflicto y a eso se sumaron algunos trabajadores de la salud, algunos del Poder Judicial de aquí de la provincia también, y de pronto el gobierno terminó con muchos frentes abiertos. Yo lo que imagino, Lore, es que lo que van a tratar de hacer es cerrar alguno de esos frentes. Y que cerrando al menos uno de esos frentes, yo trataba de imaginarme cómo sería la protesta de los docentes si se fuera la policía. Exacto. Pierde fuerza. Pierde fuerza. Entonces yo creo que en este compás de espera, en el que quedó una negociación abierta, en el que se abrió un canal de diálogo, tal vez haya allí algún tipo de espacio para poder negociar. ¿Cuándo va a ocurrir? Difícil saberlo. Es difícil también imaginar que el conflicto se extienda eternamente. Yo creo que el gobierno no le sirve lo que está ocurriendo, y además me parece que sumó un foco de conflicto que no imaginaban que fue el que enfrentó, y los enfrentó literalmente, a golpes, con gas pimienta, a los docentes, con la policía durante el jueves, cuando se llevaba adelante el paro nacional. Entonces mi sensación, esto es pura sensación, es que en algún momento tratarán de acercar las partes para desactivar al menos uno de los conflictos, el más serio probablemente de la policía, y de esa manera sacarle un poco de fuerza al resto de los que se fueron pegando. ¿Y cuán cerca están? Porque ayer estaban más tranquilos. ¿Cuán cerca están de un arreglo? Mirá, hoy el gobierno provincial, el gobernador Pasalacua, publicó en su cuenta de ex, de lo que era Twitter, la escala de los aumentos salariales que otorgó el gobierno a la policía a partir de este mes. Según lo que explicó, esto lo van a ver mañana impactado en los recibos y lo van a empezar a cobrar a partir de la semana que viene. Tiene un aumento del 20%, eso, y publicó todas las escalas. Tiene un aumento del 20%. ¿Qué es lo que dicen los policías? Ese es el aumento que nos dieron sin consensuar, no hablaron con nadie. Es el aumento que dieron ellos como quieren. ¿Eso nos sirve a nosotros? No, no nos sirve. Pero yo creo que el gobierno lo que está tratando de mostrar es, miren, nosotros estamos aumentando los sueldos. Estamos tratando de llegar a algún lugar. Claro. El 100% parece mucho. Yo no tengo registro de que haya negociaciones paritarias, Lore, de que tengan un 100% de aumento en un solo mes. No, no, no. Bueno, eso se ha visto poco, tal cual. En el medio de todo eso veremos qué es lo que ocurre. Martín, un lujo, un lujo de verdad escucharte y cuando vuelvas te quiero invitar un día al programa. Cuando quieras. Para mí va a ser un placer. Abrazo grande. Martín González, el enviado especial de Todo Noticias. Compañerito mío de trabajo.